nada más y nada menos que nuestra nueva serie de minecraft loco craft loco craft vamos para allá chicos y vamos rapidito a empezar a arreglar esto porque se me olvida que estoy aquí entonces qué vamos a hacer qué pasó con la otra miniseries que tenían de minecraft aquella era una prueba de cómo vamos a jugarlo más o menos simplemente quería ver un poquito la generación de mapa y ver qué tal en youtube y todo eso así que ahora voy a jugarlo en serio en serio lo que vamos a hacer es muy sencillito vamos a jugar en una isla que busque por internet esta es la semilla por si a uno le interesa bajársela y jugar en una isla y la van a ver la van a ver la miniatura así que sé que les va a gustar muchísimo está brutalísima la semilla tienes la isla prácticamente hueca por dentro y tiene una aldea que es para donde nos dirigimos ahora mismo porque vamos a hacer y está buscando ideas de cómo empezar en esta porque ha cambiado la generación de ores así que ha cambiado mucho por decirlo si ha cambiado el juego muchísimo en el sentido en que ahora hay que tomar otras prioridades como por ejemplo el hierro y eso el diamante se encuentra mucho más rápido cosas por el estilo entonces qué vamos a hacer en el día de hoy en el día de hoy vamos a hacer un poquito aquí vamos a conseguir piedra y nos dirigimos a la aldea entonces no ha querido es posible arme de la de la isla muchísimo porque sé que tiene un sistema de cavernas sé que tiene una aldea lo único que vi en el vídeo que lo voy a poner la descripción si alguno le interesa verlo es que está justo después de estas montañas así que lo que vamos a hacer es coger un poquito de material hacernos un pico hacernos un pico un hacha de piedra un hornito para ir cocinando comida y eso y nos vamos entonces vamos para allá hay unas gallinitas y unas cosas vamos a hacernos un pico y una un pico y un hacha de piedra un pico y nos hacemos una hacha bien venimos aquí no me interesa hacerme nada más al horno el horno cuidado que se nos olvida el horno y recogemos la mesa de crasteo entonces vamos a buscar comida el objetivo de hoy es hacer llegar a la aldea porque porque voy a hacer una granja de hierro de las más facilitas que se pueden hacer este iron que lo vi cuando estaba empezando este iron este carbón que lo vi cuando estaba empezando a grabar en tercera persona hace me pregunto cómo sería minecraft si sólo fuera en tercera persona si nunca hubiese sido en primera persona y desde siempre lo hubiesen dejado yo creo que hay un vídeo en youtube de que habla de que al principio este no sabían en qué dirección iban a llevar el juego y como que intentaron hacerlo como ver si podían hacerlo como un mundo de rpg o algo yo dije madre mía se imaginan a minecraft con una progresión que te sube los stats para romper los bloques y todas las cosas a veces me pregunto cómo sería yo sé que hay mods para todo eso así que simplemente hay que buscar un mod y ya está vamos a cobrar este poquito de carbón si no me equivoco hay otra isla por cierto pero nos vamos a mantener en esta por el momento de comida es lo más importante entonces vamos a buscar gallinitas o cualquier ahí escucho una gallina dónde estás hay un cuerpo vamos a buscar con la la comida un filete que no da para alimentar una familia pero bueno después que nos dé para alimentarnos a nosotros estamos bien entonces si no me equivoco madre mía se está quemando medio bosque vamos para allá nos vamos lo primero no tenemos que pasar cerca ya sabemos que lava tenemos en algún sitio que también se puede usar para para decorar y hacer cosas entonces si no me equivoco la aldea estaba justo al pasar las montañas estas vamos a ver si verdad tengo que tener cuidado porque yo creo que ahora hay nieve que te puedes caer o algo así si no me equivoco la aldea debe estar siento el movimiento del tipo como raro no sé si tengo algo no tengo el auto brinco puesto pero como que lo siento como que se pega a las paredes no sé si es el mouse que se me está yendo ahí creo que vi la aldea es muy grande esto es chiquitito vamos a ver si nos diera tiempo hacer en el primer episodio una granja de hierro la hacemos vamos vamos que sí te digo que sí aquí está la aldea bien 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 ya llegamos ok y también puedo buscarles el diseño de la aldea entonces el diseño de la aldea soy imbécil no me hagan caso el diseño de la granja mira hay un montón de animales hay comida eso es sólo una prueba esto es sólo una prueba de lo que hay aquí abajo porque supuestamente según lo que estaba diciendo el tipo de la semilla en la isla es hueca completa entonces vamos a robar camas es lo primero que vamos a grabar de la abeja bien eso es bien y comida parece que hay bastante de hierba alta de está bien vamos a matar un poco de esto para poner a cocinar creo que es lo más importante que tampoco hay de ahí muerte muerte vamos a poner el cofre por aquí alguien está tomando agua o algo ahí adentro entonces ponemos uno de estos ahí vamos a tener comida por un tiempito vamos a robar los seis camas de hecho hay un gol en aquí con lo cual tendríamos que alejar porque el golem nos va a causar problemas tenemos que hacer necesitamos seis camas necesitamos romper las camas a los aldeanos lo que vamos a hacer en estos precisos momentos entonces damos seis camas vamos a hacer y la vamos a hacer tal que aquí yo creo que aquí es un buen lugar para hacernos la trampa está así que vamos a poner esto por aquí y vamos a poner no tenemos el apuro realmente de hacer de hacerla ahora mismo pero es que lo quiero hacer porque mientras más rápido tengamos hierro y no creo que podemos hacerla de una vez necesitamos seis camas y pero tiene que ser rompiendo las que hay aquí para que los aldeanos no tengan donde dormir y busquen para acá para dormir entonces el problema es el señor este que está aquí que ese señor nos va a matar los zombies necesitamos zombies un gatito bien porque eso no sirve para la rampa de de creepers lo cual es bien entonces hombre el pan me lo llevo y en la armadura me la confiscó un poco de cuero para ello no pasa nada lo que no veo son camas donde duerme esta gente para acá lo mejor todavía es temprano así que no deberíamos tener problemas tampoco hay camas un zombie por ahí lo escucho escucho pero no lo veo necesitamos un zombie para la trampa tenemos todos en realidad no necesitamos tantas camas simplemente es que pues deberíamos tener suficientes como para todo puedo aldea nos quedan al romper en la cama entiendo qué hombre que puedo matar a la oveja y hacer más o sea eso no es problema no hay cama aquí bien hay un compostador ahí hay un aldea vamos a hacer una esclavitud de esta aldea hay tres tengo dos camas bueno vamos a hacer la trampa entonces por qué la hago con camas y ya está y luego si los pillo durmiendo lo rompo vamos a coger un poquito de comida lo primero lo que voy a romper aquí creo que nadie se moleste si yo compo esto no cojo un poco de esto y lo convierto en trigo y me hago unos panecillos ojito cuidado que se está haciendo de noche entonces lo que vamos a hacer que vamos a dormir rápidamente qué iba a hacer si iba a ser más pan bueno ahí tenemos pan para un rato y hay un montón así que no me tengo que preocupar por comida en un buen tiempo lo que sí voy a hacer es que voy a poner vamos a empezar con la construcción del y tan pronto se haga de noche hacemos la paramos ponemos la camita vamos a ponerla por aquí para dormir rápidamente y entonces vamos a hacer esto aquí aquí mismo tres de profundidad ya podemos dormir yo creo que no pero podemos el respawn así que no pasa absolutamente nada bien entonces rompemos que tiene que ser siete de hondo así que lo que voy a esperar a que anoche es casi sinceramente hijo de tu mamá esta es mi cama pero ya sé que funciona no vayas para mi cama coño que aquí duermo yo ya sé que funciona para la trampa dormimos y al pasar el día lo hacemos entonces mañana ya tenemos la trampa funcionando y todo mira que hijo de su madre y van a tener un hijo o algo porque le dieron al folleteo yo creo rompemos la cama antes de que me la antes de que me la levanten también porque es que así son esta gente entonces 1 2 3 este es el 4 este es el 5 este es el 6 este es el 7 bien entonces nunca piquen justo debajo de ustedes porque uno nunca sabe entonces 1 2 3 4 5 6 7 bien entonces hacia acá hacemos esto aquí abajo van camas de hecho tengo una nota aquí en el teléfono vamos a buscarla porque hice una nota de cómo hacerla convierte el fondo entre 3 por 3 que lo vamos a hacer ahora hacemos que el fondo sea 3 por 3 mierda bueno no me traje la madera que necesito pero lo puedo fabricar todo aquí prácticamente mirando al frente del 3 por 3 vamos a poner el trapdoor en el medio tenemos que hacer una trapdoor y vamos a hacer una mesa de crafteo aquí abajo una mesa de crafteo nos va a tomar todo el día hacer esto probablemente una mesa de crafteo necesitamos slabs necesitamos una trapdoor una trapdoor venga ahí estamos ahí tenemos otras cositas tenemos la trapdoor la podemos hacer con este material que no pasa absolutamente nada entonces si no me equivoco trapdoor en el medio y entonces bloque aquí bien cosa de aquí entonces podemos meternos aquí y empezar para allá perfecto entonces esto aquí se va a convertir en un así debajo de la trapdoor limpiamos área que quede 3 de alto y el área del medio 3 de alto 2 de alto ok entonces esto aquí va a quedar de 3 de alto y esto de los lados de 2 perfecto entonces vamos a hacer unas escaleras que terminen en piso por lo que si la trapdoor está aquí que hace que los zombies no puedan pasar nosotros si podemos pasar pero los zombies no entonces esto tendría que ir así para que el zombie pueda caminar vamos a por una barca ahí por cierto bien perfecto entonces necesitamos más trapdoor porque tenemos que hacer que el main camine entonces cerramos aquí y ponemos una trapdoor aquí y necesitamos poner otra trapdoor así que hay que hacernos otra trapdoor una trapdoor aquí nos falta bloque no importa que sea esto esto es simplemente para que el zombie caiga por ahí entonces mierda hay que iluminar esto porque nos puede caer aquí la de todos los santos como nos caiga un zombie allá abajo se nos lía todo aquí entonces la idea de esto es que el zombie va a caer va a haber los aldeanos aquí que por cierto tengo que poner las camas y entonces aquí va a buscar el barco que tenemos que hacer el boot ¿el barco? ¿cómo coño se hace el barco? ¿era así? sí, era así sencillo entonces el barco viene aquí justo aquí de frente ahí que hace que el zombie no se pueda mover entonces este lado está completado necesitamos poner las camas ahora soy imbécil porque ahora yo no puedo salir por aquí pero no pasa nada hacemos esto por aquí todo esto para conseguir un poquito de hierro no, pero él va a funcionar muy bien o sea tengo que hacer las camas y no las puse porque soy idiota venga yo muy bien y no tengo lana suficiente para poner las tres camas madre mía esto es un problema serio muchachos se supone que tenga aquí no, mentira la cama va con los bloques hacia los creo escalera antorcha en la escalera trapdoor arriba camas en la abertura del sitio con las almohadas sobre el agujero no, no, pero eso es arriba hacia los slabs bien no, ahí coño que soy imbécil es que soy imbécil loco ahí entonces necesitamos más camas así que vamos a tener que hacerlas salimos de aquí puede que nos tome una noche más quizás que no pasa absolutamente nada oye nos falta una camita más sí entonces si no mal me acuerdo exactamente aquí habían unas ovejitas vamos a matar todas las que vean y luego ya repoblamos lo que sea que haya que repoblar con ovejas ovejas artificiales o algo pero necesitamos lana la mierda es que no veo suficiente como para hacer que funcione la trampa eso puede ser un problema porque estos son tres son una cama más y damos tres camas entonces eso puede ser un problema serio y puede que no funcione porque tenemos el otro men ahí así que tiene que ser de la misma ahora eso es un problema aún mayor porque no debí haberla matado con tanta comida que tenía soy imbécil no, no va a funcionar tengo que buscar este tendrá cama allá arriba no, no tienes un corazón ok bueno bajamos no tienes nada en serio eres un poco pobre amigo ahí veo más abejas ahí veo más ovejas perdón abejas soy imbécil de verdad hay que tener cuidado con los boquetes cuidado con los boquetes que nos vamos al fin del mundo y nos las liamos muerto también soy un poco idiota porque podría sencillamente coger un poco de trigo darle de comer ahí hay más ovejas olvidate de eso ahí hay más ovejas tenemos cuatro vamos a coger trigo de la parte de allá hacemos que estas ovejas le den fuerte y flojo al asunto y entonces vamos para allá se está haciendo de tarde ya a lo mejor nos tomamos más de un día o no fue complicado porque nos salió un poco mal en la jugada pero bueno tenemos gatitos lo cual me gusta mucho y así de una vez protegemos a los aldeanos un poco de ellos mismos realmente entonces trigo dame el trigo este por aquí ven para acá y tú señora oveja vengan para acá denle fuerte y flojo al asunto a ti y tú déjense fuerte y flojo perfecto eso era todo lo que quería tú te mueres y tú te mueres también y vas a ver a tus padres morir hombre lo siento mucho pero seis bien entonces ya tenemos para hacer dos camas más lo cual es lo que necesitamos tenemos el gatito corriendo podemos intentar hacer la trampa esta noche sin problema alguno vamos vamos a hacer las camas y vamos a pillarlos esta noche con suerte lo que nos falta es una cama abajo así que si ponemos esto aquí y ponemos esto aquí nos va a faltar madera ¿me puedes creer eso? ¿en serio? me va a faltar madera ¿cómo me falta madera en esta pinche isla? vamos a atrapar los aldeanos vamos a atrapar tres entonces para atrapar los aldeanos es muy sencillo se pone en la cama sobre el boquete tal que así entonces vamos a poner la última coño que nos falta aquí abajo que no es ahí coño que la pongas acá mi caja queen entonces vamos a cerrar esto a cerrar esto completamente y ya allá abajo no hay que hacer nada aquí ponemos las próximas camas las ponemos aquí para tapar el boquete pero no tenemos suficiente lana así que pues no sé cómo vamos a hacer esto si tenemos suerte puedo atraparlo uno y después el otro y después el otro ponemos esto aquí cosa de que caiga hacia abajo y entonces aquí dejamos uno de lado y vamos a hacer uno de nueve de largo nueve de largo no estoy contando porque soy imbécil uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve perfecto esto debería quedar aquí como una isla de tres por tres entonces aquí entonces vamos a poner bloques y se ponen los bloques en la esquina uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ok perfecto entonces removemos lo del medio aquí esto es donde van a morir esto no es un tutorial por si no se habían dado cuenta a ver si viene para la cama si viene para la cama y se acuesta coño que ya bueno gracias entonces ahí cayó el primero a ver si se acuesta bien bueno gracias ahí está el segundo ahí se pueden acostar ponemos la cama otra vez ahí no ahí no es es aquí bien entonces tengo que cerrar esto aquí y buscar un zombie quiero poner una antorcha aquí un poco después tengo que matar al al coso ese pero no es muy complicado o sea eso lo hacemos en un minutito yo creo que hasta con dos zombies funciona hasta con dos necesitamos hacer escaleras también para salir del del boquete este necesitamos agua para dirigir el el loot pero realmente no tenemos preocupación en eso porque se puede ahogar en cualquier sitio pero para hacerlo más fácil se puede hacer un sitio de recole este y toda la cosa pero ya con esto estamos o sea después que no haya uno ya ya aparece entonces cerramos aquí esta es la zona donde va a morir el zombie solamente hay que traer un zombie para acá el problema es el men este que me lo va a matar así que yo diría traer un zombie desde el otro lado veo esqueletos lo ideal sería un zombie yo creo no sé cómo funciona esto lo bueno es que este me va a proteger un poco ahora mismo como estamos entonces necesitamos un zombie pero tenemos que traerlo de este lado porque si lo ve el men este me lo va a matar entonces a ver si veo uno vi un creeper lo cual mal mal me veo porque el creeper me puede explotar esto completo y necesitamos el zombie el zombie obviamente no puede morir entonces ¿qué coño es eso? una araña coño qué susto creeper 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 hay un reguero de creepers ahí que esto parece la última moda pero zombies ninguno necesitamos uno así que aquí 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 están los zombies aquí están los zombies están persiguiéndome los aldeanos no 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 para acá para acá eso eso bien 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 persigueme para acá por lo menos tengo dos aldeanos ahí que los puedo hacer procrear si la cosa se puso fea y me quedé sin zombies el creeper ese está ahí a ver si estos me siguen no 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 que se le quitó el agro aquí aquí ven 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 sígueme por aquí coño puta vaca qué susto sígueme por aquí que te voy a llevar a un sitio que vas a ver vas a flipar cuando te enseñe esto ven para acá sígueme por aquí exacto tal que así eso eso bien bien sígueme sígueme que te voy a enseñar un sitio que te va a encantar no quiero que le ponga el agro al el coso este vente por aquí por aquí espérame aquí no por aquí no coño caíte coño ahí entonces ahora ahí está va a bajar si le hicimos bien persigue activa a los aldeanos bien entonces ahora técnico hostia hombre ah tú no te pegas con los tú no te pegas con los creepers yo pensé que sí asumo que para que no explote la la aldea en canton no me cago en la madre que susto entonces vamos a dormir ahora creo que ya tenemos el esqueleto ya tenemos todo así que dormimos rompemos esto vamos a tapar el boquete este esto significa que lo hicimos bien porque si si los si los monstruos no pueden dormir nos falta uno pero en teoría si lo hicimos bien en teoría ahora tenemos que matar al al golem lo cual no es tarea fácil oye pero lo que vamos a hacer es que vamos a romper por aquí un cito que me pueda esconder le damos un fuetazo al golem obviamente con la 2 sería mucho más fácil bueno vamos a hacer esto mejor porque lo que lo que estoy planeando hacer es complicado entonces no queremos que el men este nos pueda matar así que así le ponemos así un poquito entonces le vamos a dar un hostiazo entonces un hostiazo aquí tal que así nos llevamos otra hacha de esta ten cuidado porque hay creeper entonces coño que palizo me acaba de dar el men what the fuck bueno no 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 en serio loco que rompí la cama hubiese aparecido ahí al lado que imbécil soy que de gracia acabo de hacer no no pero como puede ser esto chicos que acabo de hacer no tengo materiales no tengo todo lo perdí todo y la trampa ya está hecha tengo que simplemente alejar el golem no tenía que matarlo lo podía haber alejado perfectamente pero bueno el joven es un poco imbécil y dijo alejarlo no ve como lo vamos a alejar lo vamos a matar lo bueno de esto es que y es una de las cosas que me gustó la isla pequeña entonces creo que hasta me da tiempo a llegar sin que desexponen las cosas yo tengo 5 minutos para llegar ya estoy aquí prácticamente en la aldea entonces lo que no sé entiendo no entiendo que el agro ya se le quita porque yo morí o sea a mi el personaje esto es como si fuera otro lo que no sé es como hacer para que como hacer para que para matarlo entonces porque vaya pescozón que me dio y me mató a través de la pared porque estaba puesto el bloque no sé como lo voy a matar si tirarlo por un barranco o algo así y que se muera o algo así madre mía que pescozón me acaba de dar el men la virgen lo que quiero ver es el zombie seguirá en la esta es la barca esta es la barca la trampa está bien hecha chicos bueno de que lo hicimos bien lo hicimos bien de que nos salió mal nos salió mal hay que decir las cosas como son este nos acaba de dar un pescozón que me borró la mente esto es lo que yo le llamo un chomo fail entonces si me puede dar desde ahí estamos en problemas serios porque me la va a dar otra vez entonces a lo mejor puedo primero lo primero la cama moví la cama y no le di al spam entonces vamos a arreglar eso entonces como fue que me dio se trepó el bloque entonces me dio a lo mejor a lo mejor lo puedo guiar a lo mejor lo puedo empujar al boquete y matarlo porque si cae adentro muere lo que no sé si se tira por sus propias cuentas venga vamos para allá si cae el boquete muere entonces es lo que lo que no sé es si lo puedo meter al boquete tal así empujándolo pero estamos llegando prácticamente allá no 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 para allá no para allá no mira 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 ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ahí entonces no coño no eso no era puñeta eso no era era romper el bloque vamos a romper este bloque de aquí y te voy a empujar otra vez a ver si te caes ahí adentro te vas a caer ¿no? bien 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 ahí cabe entonces me vuelve a matar me volvió a matar el hijo de puta que no pasa nada o sea ah pero entonces no lo puedo matar porque oye pero si lo empujo pero si lo empujo un poco para allá lo puedo empujar lo suficiente como para no este es el problema este es el problema que entonces no lo puedes no lo puedes pegar lo tengo atrapado eso sí está bien pinche atrapado lo pinchamos ahí lo podemos matar aquí de esta piedra así así lo hacemos chicos cuando lo mate entonces tengo que arreglar la trama se nos va a romper el hacha probablemente entonces tapamos aquí rompemos aquí y en teoría que ya tenemos el hierro y todo un ender entonces en teoría si hicimos esto bien que yo creo que si lo hicimos bien esto debería activarse en unos pocos segundos y crear un golem aquí adentro y matarlo pero ya tenemos hierro así que en teoría la trampa debe estar funcionando vale ahora lo que me faltaba un puto enderman molesto conmigo bueno ya se fue hay que darle un segundito a ver si si funciona o no la trampa en teoría si el zombie está allá adentro y los puede ser que necesitemos tres para que aparezca el zombie está y está en la barca así que no va a ser de spam y aquí están los dos señores que a lo mejor nos faltaría un tercer señor a lo mejor nos falta un tercer señor vamos a hacer el cubo de agua eso sí antes de cualquier cosa no sé si queda un tercer señor es el problema más grande que tenemos mira tengo tres así que me puedo hacer el cubo de agua y podemos entonces hacer la trampa como se supone que sea la trampa que es así con agüita vamos entonces a buscar agüita y con suerte llevamos ya treinta y pico minutos que dije que no me iba a tardar tanto en grabarlo pero es que el vicio me puede el vicio de minecraft me puede y ya lo sabemos así que vamos a buscar agua espero que no esté hasta aquí al lado un lobito eso nos viene bien vamos a ver si tengo suerte con el lobito me acabo de gastar un hueso completo y nada bueno cosas que pasan en minecraft necesitamos un cubo de agua bueno dos cubos de agua sinceramente entonces vamos a venir aquí simplemente vamos venimos vamos dos veces ya si no ha aparecido un golem significa que la trampa necesita los tres sé que es con tres personas para que siempre se mantenga funcionando pero es que se me lió un poco con los zombies allá se me olvidó que el poblado es bastante grande entonces pues no sé que vamos también es tontería porque podría ser están ahí pero realmente ok la zona de recolección va a ser en el mismo medio de estos bloques aquí entonces que vamos a hacer vamos a darle con esto necesitamos poner agua aquí es una vamos a salir por aquí creo que es que necesitamos perfecto entonces aquí en teoría se supone que caiga todo el loot vamos a buscar el si no lo que puedo hacer es tratar de traerme otro aldeano yo creo que queda un aldeano más si no lo mataron los zombies por la noche hostia hay que tener un cuidado ahí me puedo matar hay que tener un cuidado y después me hago agua infinita lo que sea me puedo hacer otro vale pero creo que entonces necesitamos dos creo que necesitamos tres de los señores estos así que uy dios mío madre del amor hay un boquetazo por ahí para abajo horrible que asco que asco que asco que entonces no puedo o hice la trampa mal que puede ser que puede ser muy bien que lo haya hecho mal y ya está porque no ha salido ninguno y eso como que no me cuadra mira hay un aldeano más bien 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 entonces entonces yo creo que sí que podemos mira entonces perfecto ahí caerá todo no podemos hacer el todavía no podemos hacer el todavía no podemos hacer el ¿cómo se llama esto? el pero si ponemos la cama aquí en uno de estos boquetes si ponemos la cama aquí puede que atraigamos el aldeano entonces si tocamos la campana atrairemos los aldeanos a ese lugar yo no me acuerdo cómo funcionaba lo de la campana pero técnicamente oh que va que va que va que va que va que va 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 ahí está mira ahí está ahí está está funcionando chicos tapamos tenemos la cama acabo de perder la cama que imbécil soy ahora tenemos un problema tenemos que sobrevivir la noche sin nada se tarda un minuto y pico y el sonido es horrible pero oye con dos o tres que matemos ya estamos y el sonido no dura mucho así como pueden ver entonces podríamos tratar de sobrevivir la noche de alguna otra manera no tenemos suficiente no tenemos nada prácticamente porque la cama me cayó abajo técnicamente es que no me interesa ahí está ahí murió entonces sacamos aquí podemos buscar una oveja para pasar la noche simplemente pero ya tenemos la trampa escucho un esqueleto no, 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 no no, me la busqué me la busqué me la busqué no, no me cago en ok, ok esto fue una mala idea esto fue una muy mala idea entonces algún otro el día no que haya sobrevivido la noche coño pero es que no me gustaría mira ahí hay otro ya muriendo ahí bien entonces bien bien por eso yo creo que de hecho hasta podemos hacer aquí adentro encerrado digo que la puerta la pueden romper pero yo le pongo un bloque ahora ya está y ya está mira perfecto entonces venimos aquí si podemos si podemos si que si no nos falta uno de hierro son cinco bueno pues no se puede hacer y no tenemos lana así que hay que esperar a que pase la noche bueno vamos a esperar a que pase la noche o vamos a salir allá a buscar el oro vamos a salir que coño que somos cobardes si somos cobardes pero no es el punto vamos a hacerlo vamos a hacerlo después que no haya un creeper rompí la cama otra vez la puta madre y esta vez peor porque esta vez la perdí hostia esto puede ser un problema chicos no 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 hostia ahora si que me la busqué sal 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 que te digo funciona muy bien la trampita esta o sea es muy muy rápida la trampa esta funciona que a veces da hasta miedo la trampa ahora podemos hacer aquí nuestra hopper para recoger el material y necesitamos más madera para hacer el cofre y ya pero un solo episodio de hacer todo eso yo creo que está muy bien entonces vamos a un poquito de un poquito de tal para subirnos la vida y ya tenemos a otro más muriendo ahí que ya debe estar por morir de hecho si entonces tan pronto muera salimos y vamos ya vamos para allá entonces de hecho oye de hecho pero ahí no podemos tampoco bueno tan pronto muera vamos a buscar el material es que suena tan asco que no me gusta oh ya murió ya murió bien vamos para allá no no es eso lo que necesito tonto de las narices lo que necesito es madera madera hay que se haga de día pero bueno se hace lo que se puede con lo que se tenga verás como hay una cama en alguna de estas casas que no he visto todavía y yo aquí haciendo el hostia como está eso loco eso y al frente está lleno de zombies pero lleno hombre yo supongo que a este señor no le molestará si yo con un poquito de esta madera y me escondo aquí un ratito más supongo que al señor no le molestará una pena que me di mal por intentar hacerlo rápido y que no me explotara alguien en la cabeza hice mal pero técnicamente ya aquí tenemos lo que necesitamos y podemos ya ir haciendo mira nos falta más palitos vamos a hacer un pico ya de hierro ya con esto resolvemos muchos problemas ya tenemos el cubo también así que podemos ir a buscar la lava que vimos anterior y hacemos la trampa con la lava que es muchísimo más rápido se quema creo que en 15 segundos así que sacamos creo que esto ahora mismo produce ¿qué coño es esto? un esqueleto el sol debe estar por salir ya yo creo entonces pongo una polla que va a salir el sol esto está más todavía falta bastante la verdad es que no tengo lana y no hay ovejas por ahí cerca veo puercos veo un enderman un millón de esqueletos bueno pues yo creo que dejamos el episodio por aquí porque esto ya se nos complicaba y no hay ovejas